bueno mis hermanos buenos días muchas bendiciones para todos en este nuevo domingo domingo quinto del tiempo de la pascua domingo 2 de mayo y hemos iniciado este mes en honor de la santísima virgen maría y tenemos la invitación especial no de seguir caminando de la mano de jesús de la mano de maría así que ojalá no desfallezcamos en la oración en la piedad a la madre y que lo hagamos en familia unidos suplicándole misericordia por tantas realidades que necesitan ser transformadas mis hermanos hoy el evangelio nos regala una invitación muy especial redescubrir la importancia de la relación con cristo para tener la vida en la comparación que hace cristo de la vid y los sarmientos allá en el evangelio de san juan capítulo 15 versículo del 1 al 18 y el señor insiste en que debemos entender una cosa que así como el sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid así pasa en la vida suya y mía es hermosa esta relación no es una comparación muy práctica muy campesina de los oyentes de jesús que hoy también nosotros podemos entender una rama no puede producir frutos si no está unida de la rama al tronco o al tallo así que cristo es la cepa y por la cepa corre la sabía la sabía luego llega a la rama y la rama luego llega al fruto así que el señor dice que sin este vínculo intrínseco sin esta profunda relación sin estar así unidos hermanos difícilmente imposible dice que usted y yo tengamos realmente la vida porque la verdadera vida la da cristo el señor y él lo ha hecho en su palabra yo soy el camino la verdad y la vida así que este domingo sea un domingo para pensar yo a quien estoy unido a quien estoy unido he descubierto a cristo como la verdadera vid y que estoy dispuesto a hacer porque el señor dice que también para que las ramas den fruto hay que podarlas hay que cortar y que es lo que habitualmente se poda en un árbol lo que no sirve lo que ya está secándose porque para qué vivir inútilmente la sabía si no va a producir nada bueno cortemos la de una vez y desde el señor que el señor nos poda porque porque quiere que quedamos demos más fruto demos más fruto o sea que tenemos una misión dar fruto no sólo vivir por vivir así que hoy está bien que nos preguntemos cómo estamos en esa profunda relación supliquemos al señor la gracia para que podamos caminar en su presencia para que podamos entender que sólo él tiene la razón de ser y le ha sentido significado a nuestra historia y al que no da fruto lo arranca ser podados ser arrancados o permanecer en la vida usted cuál quiere ser podado ser arrancado para permanecer en la vida son dos cosas no podar y arrancar ese sería como los dos elementos si somos podados es porque hay esperanza pero si ya somos arrancados ya no arrancados de la cepa arrancados del tallo del tronco sólo queda la muerte y Dios no quiere que tú mueras ni que yo tampoco muera así que con humildad supliquemosle a Dios señor mira yo no quiero ser arrancado dile a Dios señor yo no quiero ser arrancado yo no quiero vivir desligado de ti ahora ni tampoco en la vida eterna señor dámelo de entender que esta vida es única y que no tengo otro tiempo para convertirme sino el hoy de mi vida el hoy de mi historia señor sigue mandando podadores es tu palabra es la predicación de los sacerdotes del catequista del coordinador del grupo del catequista porque hay manos externas para podar porque el árbol no se poda a sí mismo el árbol no se puede podar a sí mismo es a una gente de fuera el que hace ese trabajo así que mis hermanos dejémonos podar y supliquemosle a Dios señor podame ahora no permita señor que sea arrancado ayúdame a entender señor que solo contigo y permaneciendo en ti tengo la vida verdadera mis hermanos bendiciones supliquemosle a Dios que podamos dar fruto pero recuerde que el fruto solo es posible si estamos unidos y somos podados de otra manera no van a dar frutos como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vida así tampoco ustedes si no permanecen en mí dice Cristo el Señor bendiciones mis hermanos en este domingo me encomiendo sus oraciones porque también yo estoy caminando yo no he terminado estoy en la lucha porque también tengo ataques el enemigo también trabaja para alejarme como también lo hace contigo señor ven a glorificarte en la vida de esta parroquia de estos parroquianos virtuales de todos los que se van suscribiendo a este canal bendito seas alamado seas glorificado seas por el Padre del Hijo del Espíritu Santo amén bendiciones feliz domingo